Hola chicas y chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Paola y bueno el día de hoy les traigo este maquillaje que lo hice o lo recreé ayer y ayer tuve que hacer unas fotos porque últimamente me gusta tomarme fotos pero en verdad me gustó mucho que se los quiera compartir y quería que vieran como se hace este maquillaje es el que traigo puesto y me voy a acercar un poquito y se ve increíble, bueno ahorita estoy todavía humedad de que me puse el fijador de maquillaje pero ya terminé listamente, hermosamente y en verdad espero que les guste y no se te olvides de suscribirte ni dejarme un link arriba, ni tampoco, ahorita no tengo redes sociales tengo solamente Instagram, me pueden seguir con Paola Makeup L pero tuve que cerrar mi Facebook, la página de Facebook porque me estaban mandando muchos como que hackers, mi cliente hacker entonces cambié de cuenta pero cuando tengas ya la cuenta de Facebook se las voy a poner en la parte de abajo así que no se te olvide pasar a mis redes sociales y en todas me puedes encontrar como Paola Makeup L les mando muchos besos y aquí empezar con mi video bueno chicas voy a utilizar este corrector de la marca Bisú en el tono 6 Tan en verdad este es un maquillaje súper sencillo con cosas muy muy económicas que podemos comprar en cualquier parte pero son buenas para nuestros ojos y nuestra piel próximamente les voy a hacer un video de la piratería y todo eso y yo no la recomiendo en verdad porque a mi me tocó en verdad pasar algo feísimo con ese problema de la piratería casi me saca un ojo o casi me saca un ojo el octamólogo tuve muchos problemas por los cuales les quiero contar y no estoy a favor, si lo quieres comprar está bien pero siempre hay que tener esas medidas muy claras voy a tomar esta prebase de la marca Bisú ya se me está secando y eso es lo que no me gusta tanto de esta prebase que se seca pero por lo que económicamente cuesta es súper económica y no importa que se me seque porque en verdad para 10 usos que lo hice y que me duró mucho me gusta bastante esta prebase le dejo que se seque poquito porque si no se me hacen como parches o como unas tipo bolitas y después voy a poner mi polvo de la marca Adara Paris este no importa, yo lo sello con polvo para que me dure más no me gusta sellarlo con sombra pero si me gusta sellarlo con polvo con polvo y con la brochita una brocha lingüita de gato y perfecto voy a tomar este color que es un color súper bonito es uno de mis favoritos, es de la marca Bisú el tono creo que es carmín 42 y me encanta, es como un rojo pero súper potente hay que tener bajita la mano para difuminarlo hay mucha gente que dice Paola, es que yo ocupo miles de brochas para maquillaje solamente comparte una de difuminar y ese de difuminar te va a hacer toda la chamba como el que me la está haciendo a mí que eso no le dará porque donde yo vivo no venden tantas brochas de difuminar entonces bueno esta es la única brocha que me la traje de Guadalajara y me sirve y esta es como una de lengua de gato y también te sirve para difuminar siempre hay que tener práctica no porque no tengas muchas brochas no quiere decir que no seas experto al contrario o sea no importa que solamente tengas una brocha sino como que de tu trabajo siempre se los digo voy a tomar este café de la paleta de la marca Bisú igualmente es un café medio pero es un café súper bonito me encanta este café porque como que da la la ilusión de de parecerse un poquito más oscuro pero no tú le vas dando la intensidad que tú deseas lo voy a difuminar y esto es muy importante difuminar y difuminar y difuminar siempre es para tener un buen look hay que tener mucha paciencia y difuminar no jalarnos el ojo porque así se hacen arruguitas yo en verdad si me vieran sin maquillaje verán que yo tengo una cara súper triste porque así son mis facciones los ojos los tengo demasiado demasiado caídos no es de que yo sea así sino es de que yo tengo los ojos caídos y el maquillaje si me hace como el favorcito de ponerme ese producto voy a tomar esta sombra que es como un rosa palo o más o menos rosa grisáceo de la marca Sunny J lo voy a mojar poquito estas sombras son buenísimas en este formato que son como se dicen mineralizadas son buenísimas y lo voy a poner con una brocha que esta brocha me salió 14 pesos de crayons color en cualquier tienda de maquillaje de Guadalajara las puedes encontrar súper baratísimas voy a difuminar y voy a poner un poquito de café en la cuenca voy a hacer mi delineado y este delineado me pasó algo horrible se me manchó me lloró poquito el ojo y lo odio pero a más no poder es el de la marca Jordana es el peor delineador que en Plumín que yo vaya a conocer en el mundo creo que ni el de Bisú les llega a los talones o sea creo que el de Bisú perdón es más bueno que esto y es el precio igual de Bisú no lo compren no pigmenta bien y por eso me ayudé del delineador de Italia Deluxe ese es súper bueno no es tan waterproof pero sí es bueno y te deja mate pero mate pero mate súper bien lo voy a poner y hice una de una colita de gato muy muy bien muy bonita diría yo muy alargada para que mis ojos se como que se abran un poquito más o se vea más grande mi mirada por lo que les digo yo tengo ojos caídos demasiado caídos exageradamente caídos voy a hacer como una pequeña colita y es ahí donde me empezó a llorar el ojo y se me fue este paso la verdad este voy a tomar este delineador de la marca Maybelline New York es el black creo que si es black es black el negro más negro este me gusta porque te lo pones en la línea del agua y para nada pero para nada se los juro que se va al contrario se queda se seca y es súper bueno tengo más de un año con él y no se seca no se ha secado para nada voy a utilizar el café con una brochita pequeña y aquí estaba hablando con mi novio de cosas y voy a difuminarlo yo soy la reina de difuminar todo así que me gusta difuminarlo tomarme mi tiempo para difuminar obviamente pues me gusta difuminarlo y que se vea muy muy difuminado voy a utilizar el negro y el café de esta paleta que es la Jalisco de la marca Bisú de colores de mi tierra la colección se llama es una roja preciosa esa paleta me encanta y es una de mis favoritas y pronto les voy a traer la reseña de esa paleta pronto espérenme voy a poner esta máscara de pestañas que no es mi favorita pero le doy como no un 10 ni un 5 pero le doy como un 7 6 se me caen después de 5 horas las pelotitas se me caen como pelotitas y voy a poner estas pestañas de la marca ANV creo que así se llaman en el tono en el número 10 estas pestañas son hermosas en verdad son hermosas pero no te las recomiendo ponértelas mucho porque como tienen tanta una pestaña si la cuidas muy bien obviamente ponte las veces que quieras si no las cuidas bien solamente ponlas dos veces y ya las tiras porque obviamente muchos gárbenes y se te pasa les voy a contar de eso de mis ojos porque los tengo así y muchas cosas más que se vienen para el canal voy a utilizar esta que es la marca de IEM en tono café esta me ayuda para que mi ceja no se vea grisácea y se vea café entonces me gusta bastante y vean que bonito se ve como más más café este Wuronzer de la marca Avisu Avellana Tostada en el número 03 es buenísimo me encanta siento que para mi subtono de piel que soy como en verdad super amarilla me queda espectacular y me gusta bastante aparte de que es económico te vale unos 30 20 pesos no la verdad a mi me salió como 40 pero super económica voy a tomar esta paleta de la marca Cranes Color que esta paleta me encanta para hacer looks de novia pero para iluminadores también yo soy morenita entonces me gusta utilizar estos como un doradito para que se vea más bonito en este caso no voy a poner rubor porque solamente quiero que se queden super neutros pero vean que bonito queda el iluminaje con esta paletita voy a tomar el fijador de maquillaje para que se resalte un poquito más porque la verdad no veía pero en cámara estoy viendo que así se ve bastante bastante este iluminador perdonen si me fui muy agitada pero así me pongo a veces me estoy poniendo muy agitada voy a utilizar este de la marca se me olvidó de la marca Italia Deluxe super económico 10 pesos en el centro es magnífico te dura mucho son kilométricos y me gusta bastante voy a utilizar el tono Cocoa creo que es Cocoa y el tono 07 rumor creo que es rumor de la marca Bisú y el tono 6 porque estos tonos los oscuros quedan parchados horrible entonces si me gusta pero también me gusta que no se vea tan parchado entonces puse el labial y a mi no me importa si es otoño verano invierno lo que sea me gusta utilizar este tipo de colores porque yo no soy tan a la moda de los colores de la primavera pero en verdad espero que te haya gustado este video que fue hecho con mucho amor en verdad estoy tratando de hacer más videos porque he visto que les gustan mis videos así que estoy tratando de hacer más seguido todos los videos y complacerlos lo que puedo así que déjame un comentario y nos vemos bueno chicas es aquí el video de hoy no se te olvide de suscribirte dejarme un dedito arriba ni tampoco dejarme un comentario de que quieres ver quiero como se llama hacerles un video de como me hago mis labios sin operación sin cirugía sin nada porque muchas personas me preguntan que como hago mis enormes labios y se los voy a grabar en un próximo video así que les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video bye